... Pues tenemos la suerte de que nos acompañe hoy David Dietzel... ...que también es propietario y conductor de un Tesla Model S... ...en el que hasta ahora ha sido el paraíso de la movilidad sostenible... ...un estado en los Estados Unidos, California... ...que ha realmente animado a los usuarios y a los fabricantes... ...obligándoles a tener como condición un vehículo eléctrico también en su gama... ...nos interesa mucho saber qué le ha parecido lo que nos ha escuchado... ...un fuerte aplauso David. Bueno, no sé si en inglés o en español... ...no tan bueno como en inglés, pero voy a intentar. Bueno, voy a hablar un poquito de cómo es vivir en territorio Tesla. Y yo tengo mi casa y más o menos solamente 10 kilómetros del headquarters de Tesla. Entonces es la primera empresa que encuentro desde mi casa a mi trabajo, otro sitio. Y también la tienda de Tesla, donde se muestran las cosas, que eran, no sé, 15 kilómetros... ...y la fábrica es 50. Entonces todo muy cerquita y es interesante. Y bueno, yo quiero darles la impresión cómo son las cosas en California. Es un poco diferente. Tenemos esa pregunta. Es posible que los coches eléctricos puedan ser muy populares y no solamente de vez en cuando. ¿Cuántos hay en España de eléctricos? Muy pocos, sí. Y la respuesta es sí, absolutamente sí. Si vives en California, vas a ver el futuro. No es un futuro que va a llegar en 10 años. Ya, es ahora. ¿Sí? Y yo tengo... En donde yo vivo, tengo... Yo vivo en las montañas. Yo tengo seis vecinos. Y fui a una barra con los vecinos. Cinco... Hay cinco coches Tesla. Bueno. Y ha cambiado mucho la percepción. El Tesla no es un coche secundario. Es un coche primario. Tengo tres coches. ¿Sí? Y yo conozco solamente el Tesla en esos días. Y no es un coche de... No, no. Solamente. Y el coche también es muy común. Mira, yo tengo mi Tesla hace un año. Y yo tengo un poco hueco. Cada día, cuando conduzco a algún sitio, cuento. ¿Cuántos Tesla puedo ver? Y antes eran dos o tres cada día. Ahora, normalmente es entre 10 y 15. Conducir una hora. Hay muchos. Voy a enseñarles. Bueno. Y la cosa que en Estados Unidos muchas veces adopta nueva tecnología antes que otros sitios en el mundo. Y California mucho más rápido que otros sitios en Estados Unidos. Pero podemos ver con California qué es el futuro de todo el mundo. Pero 10 años antes. Mira. Aquí es una cosa muy interesante. Esos son los pueblos en California. Y sí, es verdad que el Tesla cuesta un poquito más. Pero si tienes la oportunidad de escoger cualquier cosa, con gasolina o eléctrico, cualquier cosa. Mira eso. Yo vivo en los Altos Hills y Parabalte here. Más que 10% de cada coche cobrado en esos meses era un Tesla. Eso es increíble. Mira, hay 100 modelos de coches. Si tienes más que 2 o 3%, eso es increíble. Cuando los precios van a bajar, en 2 o 3 años, con la generación 3, como Mark nos dijo. Y la persona compra no porque piensa mucho con la ecología. Es el mejor coche. Cuando tú lo conduzcas, ese coche quiere volar. Es como ser un piloto de un avión jet. Sin exagerar. Sí, es muy interesante. Mira, es un coche muy popular en ese momento. Y no tiene ninguna propaganda en televisión. Es solo boca a boca. Que otra persona entiende. Vi un coche, ¿qué es eso? Prueba y compra así. Bueno. Y mira, la infraestructura es mucho mejor en California. Y aquí, eso es mi zona, más o menos. Eso mide más o menos 10 o 20 kilómetros. Y se puede encontrar 100, 200 puntos para recargar. Y eso no tiene tan bien las empresas. Yo trabajé hace los 5 años pasados por Intel. Y en un apartamento, ellos han puesto 20 plazas para enchufar. Y cada empresa tenía eso. Google tiene, Nvidia tiene. Hay muchos sitios. Pero con el Tesla, yo no los necesito. Bueno. Aquí, eso es mi coche. Bueno. Es la batería más larga, sí. Y puedo ir más o menos 450, hasta 500 kilómetros. Y yo pensé, mucho más, si tengo gasolina o no. Llego a la casa, tengo un millón. Ah, si me puedo poner gasolina. Con el Tesla, yo salgo cada día con el tanque lleno. Bueno. Y hay muchos sitios para poner cosas. Y muy largo adentro. Tiene también esa parte de enfrente que se llama el fronk. ¿Sí? Es muy interesante con niños enseñarles el motor. Se abre y no hay nada. Bueno. Y el interior es muy interesante. Tiene la pantalla muy grande aquí. Y antes de conducir, yo pude leer mi Gmail. ¿Sí? Y todo eso es la sobrina de mi esposa. Y que nos visitó en California unos meses de Madrid. Pero es Madeline. Y a ella le encantó ese coche. ¿Sí? Y también de otros países. Unos japoneses visitando recién. Interesante. Y aquí el garaje es muy fácil enchufarlo. Y se puede ver al otro lado de... ¿Do I have a laser pointer? No. Aquí, sí. ¿Estás en el... Sí. Aquí se puede. Es la máquina para enchufarla. Sí. Sí. Es muy pequeña. Y muy fácil para ponerlo si tienes en casa. Pero hay muchas ventajas para tener un coche eléctrico. Y muchas empresas ponen el mejor sitio para poner su coche aquí. Es decir, para coches eléctricos. ¿Coches eléctricos? No, no, no. La plaza de coches eléctricos. Sí, solamente. Justo en la puerta de la entrada. Donde estaba el presidente antes. El aparcamiento del presidente. Sí, actualmente. Ese sitio es muy cerquita. Y no sé, hay muchos sitios que no se puede pagar para recargar tu coche. Cuando yo voy a San Francisco o a Carmel, tanto para aparcamiento, pero para recargar gratis. Y también en las carreteras, y retrasar muchas veces, pero hay un canal que se llama un High Occupancy Vehicle. ¿Cómo se llama de España? Bueno, se puede entrar aquí con una persona sola. Eso vale mucho. Otras ventajas, tenemos unos clubes. Mira, se puede ver aquí cuántos Teslas se puede ver aquí una vez. Yo estaba ahí y era increíble ver tantos Teslas juntos. Sí, y cada día hay muchos y muchos, muchos más. Y otro beneficio, si estamos muy cerquita a la fábrica, se puede visitarla y ver cómo, todo se hecho con robots. Y a la derecha es el nuevo modelo EXA que va a salir el año que viene. ¿Qué más? Y también de vez en cuando se puede ver Elon Musk. Como trabaja muy cerquita, puede ir de vez en cuando a visitar varios sitios. Es posible verlo. Y es un hombre muy interesante. Y sí, también hay otros vehículos. Eso me gusta mucho. Es un coche un poquito más pequeño, eléctrico. Pero, 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 sí, a poco. Pues, dice, when I hatch, I want to be a Tesla. Sí. Bueno. ¿Qué se puede hacer aquí en España? Bueno, tendrán que desparar un poquito más. Y para coches que cuestan un poco menos, necesitan más infraestructura, necesitan más ayuda del gobierno. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Noruega es un muy buen ejemplo de cómo hacerlo. Es posible y en Europa también. No es solamente que, ah, no estamos en California, no, es imposible. Eso, eso no es. Eso es mentira. Se puede hacer muchas cosas y tienen que comenzar ahora para tener suficientes sitios para enchufe. Eso necesita unos años. Y España necesita comenzar. Eso necesita uno, dos, tres años para hacerlo. Y para estar listo cuando viene la generación tres o de Tesla o de otras empresas también, de otro tipo de coches. Pero el futuro eléctrico va a llegar. Muchas gracias. Y os digo que es increíble que David ha dado su charla en español y empezamos a hablar hace dos días o algo así. No es que no hemos hablado hace nada. You prepared this in no time. Sí, sí, sí. It's incredible. So it's really good. Good job. Thank you. Gracias. 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 Grupo Audi y Volkswagen por prestarnos esta. Primicia para el Foro Internacional de los Vehículos Eléctricos. Y para terminar esta jornada que esperamos que haya sido de vuestro agrado. Todos los que estáis aquí. Aquellos que nos habéis acompañado desde los dispositivos conectados o aquellos que lo estáis viendo ahora en diferido. Thank you very much to all of those that have been following us through the connected devices. It's been a pleasure being with you. Y voy a invitar al director de este foro, a Mark Gemmel, para que haga el cierre antes de irnos a la fiesta con los vehículos eléctricos. Mark Gemmel, por favor. Gracias a todos por hablar y por asistir. Y venir a EVE2S, ¿ok? Gracias. Hasta luego. Gracias. Cosas en California. Es un poco diferente. Tenemos esa pregunta. ¿Es posible que los coches eléctricos puedan ser muy populares? Y no solamente de vez en cuando. ¿Cuántos hay en España de eléctrico? Muy pocos. Y la respuesta es sí, absolutamente sí. Si vives en California, vas a ver el futuro. No es un futuro que va a llegar en 10 años, ya, es ahora. Y yo tengo mi casa más o menos, solamente 10 kilómetros del headquarters de Tesla. Entonces, la primera empresa que encuentro, desde mi casa, mi trabajo, otro sitio. Y también la tienda de Tesla, donde se muestran las cosas, es que no sé, 15 kilómetros y la fábrica es 50. Entonces, todo muy cerquita y es interesante. Y bueno, yo quiero darles la impresión cómo son las cosas. Pues tenemos la suerte de que nos acompañe hoy David Dietzel, que también es propietario y conductor de un Tesla Model S, en el que hasta ahora ha sido el paraíso de la movilidad sostenible, un estado en los Estados Unidos, California, que ha realmente animado a los usuarios y a los fabricantes, obligándoles a tener como condición un vehículo eléctrico también en su gama. Nos interesa mucho saber qué le ha parecido lo que nos ha escuchado. Un fuerte aplauso, David. Bueno, no sé si es en inglés o en español. Es un español bárbaro. No tan bueno como en inglés, pero voy a intentar. Bueno, voy a hablar un poquito de cómo es vivir en territorio Tesla. En donde yo vivo, yo vivo en las montañas. Yo tengo seis vecinos y fui a una barra con los vecinos. Cinco, hay cinco coches Tesla. Bueno, y ha cambiado mucho la percepción. El Tesla no es un coche secundario, es un coche primario. Tengo tres coches, ¿sí? Y yo conduce...